Hola que tal amigos, de nuevo su amigo CrasherMX continuando con los capítulos de Metal Gear Racing Seguimos dentro de las alcantarillas aquí en México Seguimos buscando al niño que nos iba a llevar hacia el laboratorio Creo que tenemos que buscar a un Gecko y a ver si ya termina este capítulo para desbloquear el traje por el cual estoy muy obsesionado El traje de mariachis, así que vamos a darle en continuar y continuamos esta historia Bueno aquí nos quedamos en el capítulo anterior El objetivo es encontrar a Edward Gecko Muy bien, aquí hay un cofre a la mano y rápido Que nos da una granada de fragmentación Esta no se tiene que cortar, la tenemos que abrir de aquí Muy bien Aquí hay cámaras, no, me engaño, esa es una lamparita nada más Ya pasamos y allá abajo hay unos enemigos Que no se ven muy difíciles por cierto Otra tuerca de vida Yo les cambio los nombres seguidas Muy bien, ¿crees que podamos saltarse? Se lo matamos Tenemos que robarle la vida, no tiene este Raider, Raider, Raider Ya me vieron Oh por Dios, ahí está el Gecko Ese era el que no quería que saliera, pero sí salió Vamos a cortarlo y este sí tiene vida Bueno, nada más nos va a llenar la katana Porque la vida casi la tenía llena Este es un mini Gecko Pero sí pega duro Ah, ya nos mareó Vamos a poner las granadas ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Eran Ay Esta Vamos a ver qué tal funciona esta No explotó Ni siquiera la alcancé a lanzar Oh, creo que la lancé muy lejos Ay Vamos a activar el modo katana Y no la alcancé a dar Así que, vámonos Vamos a poner otras granadas Granada normal Lanza granadas Creo que lanza granadas Nos va a servir un poco más No me di Ay, ya casi está destruido ese Gecko No, no alcanzo a dar Otra vez Otra vez Ahora sí Lo destruimos Muy bien Ahora viene el otro Gecko Bueno, mini Gecko Lobo Como lo quieran llamar Ya está aturdido Hay que aprovechar Para cortarlo En pedazos A ver si podemos Sí Nada más 16 partes Hay que seguirle dando Porque Ya saben A ver Debo dar las vidas Ahora sí Aquí la tienen Bien Ahora sí Estos Geckos No No tienen mucha batalla Todavía estamos en la alerta No, ya no Rango B Ya me estoy acostumbrando A los rangos B Y rango 6 Evita que te vean Como él no está aquí batallando Oh, ahí hay algo Ya hay un cofre nada más Muy bien Vamos a ver Por donde tenemos que pasar Oh, diablos Por aquí fue por donde entré Entonces Tenemos que pasar No, creo que por aquí no Pero vamos a destrozarla De puro coraje Nada más Aquí tampoco Acá no nos deja ¿Dónde será? Aquí no podemos entrar Nada de esto Ah, cry Por donde entramos Por donde entramos Ah, creo que ya vi Vamos a cambiar Por las granadas Ah no Por la caja Para escondernos Debe de ser aquí Mantener LB Para la caja Muy bien Ya lo sabemos Otra escena Un laboratorio Tipo Resident Evil Diablos, ya me vieron Ah, vamos a ir Así voy a evitar Muchos pedazos Y aquí hay vida Como te digo Vamos a sacarle los sesos Estoy bloqueando ¿Y por qué salto? No sé ¿Por qué salto? Destruido Pero no Yo quiero muchos pedazos No, no me alcanza A quitar la vida Aquí está el otro Aquí está la vida Y otra vez El Monokatana Lleno No, pues no le doy a nada Así Modokatana Lleno Otra vez Uhhh Este va a estar fácil Una barriguita En el piso Muy bien Otra vez lleno Modokatana Se arrojó algo De los Patriots Otra vez Alerta Otro codec Otra vez Otra vez ¿Están haciendo estos niños a los ciborgos? Espera, los ciborgos que has estado luchando, parecieron que podrían ser niños? Dije antes que los soldados de niños tienen un camino para combinar. Sí, pero no lo vi aquí. No eran niños. Entonces, ¿qué? Desperado está haciendo las cirugías ahí? Tenemos que hacer algo sobre todos esos cerebros. Y los otros niños que George estaba hablando. Él ha acabado de escapar un poco de horas atrás. Sí, mejor nos apuramos, porque si no, de por sí hay muchos niños de cerebro en las escuelas, y ahora sí, va a dar peor. Hmm, era el daño de su cerebro. ¿Y dónde los vamos a poner? A ver... Pero bueno, me quieren que me aleje. Ahí hay un misil, ese nos podrá servir. Venga, por si las cosas se ponen ruedas. No sirven muchos misiles. Como por cierto, creo que ya en febrero sale... No, la verdad no sé en qué mes, pero este año sale el de Metal Gear Solid 5. ¿Ustedes para qué consola se lo piensan comprar? Creo que andamos un poco perdidos. Bueno, sobre el de Metal Gear Solid. Yo tengo pensado comprármelo para la PlayStation 4. No sé ustedes para cuál. Hmm, creo que no. Por aquí no podemos pasar. ¿Por dónde diablos pasamos? Esa es una muy buena pregunta. Creo que me quedé ya atascado. No me dice nada esto. Y para allá no me deja entrar. Entonces, ¿por dónde carajos quieres que continúe? Ya no hay salida. No puedo romper una pantalla. Puedo partir soldados. Puedo partir el acero. Pero no puedo partir una pantalla. Qué bien. Qué bien. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? No hay salida aquí. Por dios. ¿Para dónde quieren que continúe? Ya me caí. Estoy perdido. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Nada fuera de lo común. Nada se puede cortar. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? La puerta tampoco se puede cortar esa. Aquí fue por donde entré. Un modo katara no sirve aquí. ¿Para dónde vamos? Estamos perdidos Estamos perdidos Aquí hay algo, a ver ¡Ah, por Dios! Tanto tiempo estarlo buscando para eso Muy bien Atacar, saltar RT Strike Strike Vuelve a ser tipo Metal Gear Solid Ah, tenemos que escondernos Creo que esas cosas no nos pueden ver O no nos deben de ver ¿O no hay ninguna bronca? No, no, mira Ya puedo poner frente a ellas Y no nos hace nada Muy bien Ah, que no, que no Corre, 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 corre Diablos Aquí nos escondemos un ratito No, ya valió gorro otra vez Vámonos corriendo, 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 corriendo Corre, 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 corre Hay que escondernos, hay que escondernos aquí Uy, me alcanzo a esconder Ahí viene un soldado Ahí viene, ahí viene Ahorita que pase Lo agarramos Espero que no voltee para la izquierda Porque si no No, pues así lo voy a matar bien rápido Vámonos, 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 vámonos La salida está Aquí abajo Creo que se van a tardar en llegar Y ya cuando se llegue Sí, acabó el tiempo Ahí está Creo que no es tan fácil como pensaba Ni modo No puedo salir por aquí Lo bueno Que las bolitas No me hacen nada Un electroshock En el cerebro Por quererme matar Eso les pasa Ya me caí Diablos Diablos, 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 diablos Otra vez ya me vieron Corre, corre Corre, 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 corre Hay que ocultarse Aquí Hasta acá no llegan Bueno Eso Creo que hasta acá no llegan Ay, güey Se me durmió mi pie Vamos a darle a este Sub Electroshock Ya le dimos Otros toquesines Otros a este Ah, no pude Ahora vámonos hasta acá Ya me vieron Ya me vieron Hay que correr, 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 correr Corremos Y subirse, 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 subirse No subimos todo Y miren aquí Uh, en el modo bola Ah, ya me vieron Yo puedo saltar Este ya Y ustedes no ¿Qué encontramos? Almacenamiento de datos 1 de 20 Aquí no se ve nadie Yo tampoco Y arriba tampoco Este lado menos ¿Dónde estarán? Ahí arriba no se ven Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Tampoco ¿Dónde diablos están estos dos? ¿Dónde están? ¿Dónde andan? ¿Dónde se esconden? Ya los vi Ahora sí Me los voy a fregar Ya me fastidieron mucho A ver Esperemos que no nos vea Que ya se voltee Que se siga derecho Ahí está Otro electroshock Bueno ya nada más Se lo patean duro No se lo patean duro Al sacar no va a llegar Ah no llega hasta acá Ya lo dije Hasta acá no llega Ahí está Ahí está El electroshock Logro desbloqueado Dwarf Raiden Bueno Ahora Nos tenemos que meter por aquí Muy bien Ya entramos Ah Un rango D Es el peor rango Que he tenido Uuuu Aplauden Aplausos Aplausos La hice Lo hice Más aplausos Más aplausos No sabe meter No sabe meter en la memoria USB Otro Más I found something. In one of the sensory cyborg's visual locks. Guess who shows up? That's it too. Right away. Ensecuida. The second one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's wide straight to the brain. It feels as real as anything. Your work is just crazy. And your work is light. We need to sit before our cover is blown. We've got your assholes snooping around. We just do not have the food quantity yet. But each brain has so unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. Make your point. Oh. Thank you for understanding. It seems that you have not how to destroy any unharvested inventory. Again? But have you any idea what they cost? Last night, children weren't exactly a part of the world. Millions often, in fact. You can get more once we've set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service. For them and the cities they burden. But just gathering the donors requires a significant investment. Yes, 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 yes. The accounting will be in touch. Thank you. I assure you with the full of our inventory, in the instant we can confirm payment. How are we done here? I've got a full slate today. So, if there is no payment, they don't work. I'm a doctor. They are. They are. They are. They are. They are. Let me see you out. You see that, Kev? And Manny's killer. The chief of operations of Desperado goes by sundown. The Californian wildfire. The kids. They went too late. Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Hmm, maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP and the suit? I'll find out. Definitely seem familiar. Right. I'm going after the kids. We're going after the kids. Very good. We're in phase of alert. Very good. But those are pure arails. I'm going after that. I'm going after that. I'm going after that. Very good. But these are pure arails. I'm going after that. derecho a eliminar. Lo cortamos también. Muy bien, vamos a cortar a este también, cortamos a otro. Tenemos que irnos para aquí arriba, a este lo cortamos. Ah, me equivoqué. Otro cortado más, muy bien. ¿Qué cortados han aquí? A este también. Vamos a recargar la katana. Muy bien, este nos va a dar para llenar la katana. Ahora sí, ya cortamos a todos. Ahora vamos a entrar allá. No hay cofres por aquí. Ah, sí, ahorita. Ya lo vi. Antes de entrar, vamos por el último. Vamos por un cofre más. Ya iba a decir el último cofre, pero no. No, 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 no. Aquí está. Muy bien. Este que me dio, fortaleza uno. Ahora más desbloqueado. Vámonos. A ver, aquí no hay enemigos. No. Otra alerta. Ya se les escapó el chamaquito. Pues sí, tenemos que seguir para encontrar el laboratorio. Y ahora también al chamaquito. Se le ocurrió perderse. Como ve que tengo todo el tiempo del mundo. Ay, no. Estos chamacos de ahora. Sí, sí, sí. Vamos a apretar el botón amarillo como en todas las puertas. Aquí no hay enemigos. No hay cámara. No hay nada. Y es que hay un cofre. ¡Ah! No había nadie. ¿Por eso qué es? Lo que me faltaba. Bueno, acá está el cofre. Cinco mil botos pese. ¿Dónde está el tanque? Sí. No puedo subir. No. No le alcancé a entender. ¡Ah! Ah, creo que así no se llega. No, creo que así tampoco. Ay, ¿qué fue lo que dijo? A ver si aparecen los codec. Ah, de Grab, sí, a Ukrainian, UG. Of all the places to run into one, eh? Well, first thing is first. Drive it back and out of your way. Ah, de Grab, sí, a Ukrainian, UG. Of all the places to run into one, eh? Well, first thing is first. Drive it back and out of your way. Ah, de Grab, sí, a Ukrainian, UG. Of all the places to run into one, eh? Well, first thing is first. Ah, primero lo primero. ¿Y cómo lo apartamos de nuestro lugar? Granadas. Granadas que no tengo. A ver, vamos a ver si podemos usar esto. No, creo que así tampoco. Así menos. Entonces, ¿cómo? Lo apartamos de nuestro lugar. Aquí con modo de apartarlo. Ah, ok, 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 ok. 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 Muy bien. Un Transformer. Una nueva batalla. Bueno, aquí creo que voy a gastar mi primer punto de vida. Otra vez. Ya me va a matar, ya me mata. Dale. Ok. Diablo, déjame salir. Ah. No me dejas salir de aquí. No me dejas. 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 Otra vez. Jeje. Ya no caigo. Si me dio Que dijo Ya caíste No Vamos a darle con todo Vamos a darle Ahora si Que a darle duro Si me han alcanzado Los proyectiles Ay lo había esquivado Ahí va la tercera Es hora de atacar Muy bien Muy bien Uno Dos Y tres Aquí es donde podemos atacar Se movió muy rápido Aquí nada más hay que huir Muy bien Muy bien Muy bien Ya está Ahora Hay que dejar que el otro golpe Uno Ahora es cuando Ahora es cuando Nos acabamos todo en modo katana Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Ya lo tenemos aturdido Si me dio Otro Diablos Ya lo tenemos que matar Ya lo tenemos que matar No No lo va a dar Tiempo Si, 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 nos dio tiempo Ya lo matamos Muy bien Con grado C Ah, ahora si saqué la Ahora si fue el grado A Papa No Y escucha esto, hace dos años, un juez federal investigó sus tiempos a una cierta, privada... ...Marshal, uno de los más grandes PMCs en el lugar. Recuerdo. ¡El más grande! Desde que los 5 se rompió. No se menciona el único más grande investidor en el Ciborg R&D en el mundo. Creo que eso responde la pregunta de quién está en Desperado. Marshal y Desperado, en la cama, juntos. Debería hacer un mensaje divertido. ¿Listos? Esto es World Marshal y un senador de Estados Unidos que estamos hablando. No habrá nada. Incluso sin el filtro de Patriot, ningún outlet de media investigará asesinos como estas. Sería un suicidio financiero y un suicidio político. Así que solo... Aquí nadie investiga. Ni periódicos, ni revistas. Nadie. Todo pasa por debajo del agua. Aquí no hay culpables. El billete compra todo. Bueno, al menos eso pasa aquí en México. Los gobiernos hacen muchas estupideces. Tiene quien diga nada. Kevin fuera. Objetivo, hallar a los niños prisioneros. Bueno, aquí es otro punto de control y vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Ok. Ya espero en el próximo capítulo. Acaba en el capítulo 2. Para así conseguir... Ya ni les digo que porque ya lo saben. Que es lo que quiero conseguir, ¿verdad? ¿Qué traje quiero? Sí. El traje de mariachi, por si no lo saben. Bueno, los dejo aquí. Espero que les haya gustado este. No sufrí tantas muertes ahora. Bueno, más bien no ocupé muchas cositas de esas de vida. Esas que parecen tuercas. Así que espero que les haya gustado. Que se la pasen muy bien. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, amigos.